¿Sí? Hola, buenas noches. Sí, soy yo. A ver, te comento un poco la historia, ¿vale? Estamos llamando al departamento de Mossos aquí en Barcelona. ¿Ok? Sí. ¿Pero de dónde me llamas? Le estamos llamando al departamento de Mossos de Escuadra aquí en Barcelona. ¿Ok? ¿Los Mossos de Escuadra? Sí. Sí, dígame. Yo soy Raúl Alcántara, si quieres anotar mi nombre. Raúl Alcántara. Placa 22. Sí, Raúl Alcántara. Sí, ok. A ver, le comento un poco lo que tenemos aquí al fichero, ¿vale? Porque ahora mismo usted está fichado, ¿eh? Sí, fichado llevo ya un montón de años. Bueno, me sale aquí una ficha de su historial. Me sale que usted, según la acta de obras a nivel edificios, ¿vale? Me sale que usted tuvo un taller de mecánica de coches por el año 1992, 1992-1996, del cual usted no consta ninguna de licencia de apertura, ni ningún tipo de posesión de titulación de mecánico, ¿vale? Sí. Esto, según la ley de actas de obra, consta como ficha de denuncia y podríamos estar metiéndole actualmente entre 300 y 400 euros, ¿eh? Sí, vamos a ver. A ver, Raúl. No, no, antes que nada tranquilícese, ¿eh? Eso es lo primero. No, no, yo estoy tranquilo. Vale. Efectivamente, yo tenía un local que era a título personal para reparar mi coche, mi coche que tenía, una moto que tenía y tal, pero eso ya hace, es del 90, 91, 92. No, 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 eso es del 92, pero las fichas constan y lo que nos hacemos nosotros es revisar todos, todos los pedidos de titulaciones de obra y nos consta aquí su nombre. Nosotros lo que tenemos que hacer es fichar este caso, ¿vale? Porque, además, me sale aquí que usted no tenía ninguna titulación de mecánico, ¿vale? Por aquellos años. Ya le digo, ya le digo, ni ya tenía ni ya tengo. Ahora hice unos cursos de mecánica en la cárcel, porque estuve en la cárcel e hice un curso de mecánica después de eso, pero nada más. Pues más, más denuncia todavía porque esto lo voy a anotar yo aquí ahora y le voy a poner 100 euros más porque actualmente no la tiene, ¿ok? Pues no, usted vaya sumando. Bueno, ahora mismo estamos con 490 euros por el tema de posesión de titulación y también tiene el tema de apertura sin ningún tipo de jurisdicción, ¿ok? No me estoy entrando de lo que me está diciendo. A ver, se lo voy a explicar un poco más con idioma más mío, ¿no? De palabra. A usted le caerá una denuncia de aproximadamente 500 euros porque en los años 1992-1996 no tenía permiso de licencia de obra, ¿ok? Por este caso, lo que nosotros vamos a archivar el caso y le vamos a meter la denuncia y en caso de que no la apague vendremos nosotros a buscarle aquí en su ubicación. Me parece estupendo. O sea, a usted le da igual, ¿no? Le da igual, le está de vacileo, ¿no? A mí, mira, lo primero... Mira, lo primero tranquilícese y baje el tono, eso es lo primero. Escúchame, escúchame Raúl, Raúl no sé qué. No, Raúl no sé qué, no, Raúl Alcántara. Alcántara, señor Raúl Alcántara. Lo primero, que no son horas. Lo segundo, que la notificación que usted me está haciendo me la tendría que comunicar un juzgado. ¿Eh, señor Raúl Alcántara? Mira, escúchame bien. Lo tercero, que se vaya usted a la mismísima mierda, señor Raúl Alcántara. Sí, dígame. A ver, buenas noches. Con el señor... Por favor. Sí, soy yo el mismo. A ver, vamos a... Me parece que no lo ha entendido. Aparte de colgarnos el teléfono, nos ha vacilado y nos ha insultado a los agentes que estábamos llamándole, ¿ok? No me estoy faltando el respeto. A ver, usted me acaba de insultar. Usted me ha faltado el respeto, ¿ok? Escúchame bien. Lo que voy a hacer aquí... Me estoy escuchando con la oreja. Que estoy apuntando yo ahora mismito, que tengo aquí el nombre del juez. Le voy a decir una tramitación de 250 euros más por cabrio e insultos a un agente de la autoridad. A ver qué le parece. Vaya a asustar la mierda, hombre. Buenas noches. Me gustaría terminar la aclaración con Juan, si puede ser, urgentemente. Es la última aclaración del acta. A ver, un momento, que ahora se pone. A ver, ¿quién quiere? A ver, Juan, te voy a pasar con un administrativo aquí en las oficinas y te va a pasar toda la ficha, ¿vale? Venga. Un saludo. Venga. ¿Me reconoces? A ver, dígame. ¿Sí me reconoces? No. Soy tu hijo. Papá, que todo esto sale en la radio. Pues me voy a cargar hasta en tu puto padre. No, te lo paso, te lo paso. Sí. A ver, ¿me escucha el papá del chaval? Sí, te escucho. Estamos aquí en la radio de risas, que tu hijo ha encargado la broma, no te enfades, hombre. No, no, si no me enfado, pero es que no me cuadraba a mí nada de esto, que le van a venir a mí ahora a la comisaría y el juzgado. Me río yo de los mozos de escuadra y de todos los que se presenten. Vale, escúchame una cosita, que aquí en la radio hacemos regalos y justo es la llamada 212. Y bueno, mira por... ¿Qué me vas a regalar, la multa ahora? No. Debería hacerme el regalo de la multa, por ser el día del padre. A ver, por ser el día del padre, justamente le vamos a regalar un pack de paletillas, ¿vale? De jamón guijuelo. Vale, hombre, muchas gracias. Tienes papel y boli, lo pasas a recoger aquí por Barcelona, ¿te apuntas la calle o qué? Venga. Venga, coge papel. Lo tengo porque te tenía apuntado antes, si eres Raúl... Vale, vale. A ver, apunte bien, que le digo la calle aquí en Barcelona, que estamos en Diagonal y te digo la calle, ¿ok? Venga, Diagonal. A ver, calle de Misantos, que es la calle aquí, Diagonal. Misantos. Misantos cojones. Venga, un abrazo, Juan. Venga, igualmente, gracias. Venga, figura. Ay, la hostia. Hostia, tío. Corto, Nacho, gracias. ¿Te ha gustado o qué, Washington? Yo a ver si me ha gustado. Tu padre es un crack, ¿eh, chaval?